hoy les voy a compartir dos ideas fácil de hacer flor de cempasúchil muy sencillo muy rápido y con muy sencillos pasos aquí estoy cortando con un trocito que viene siendo como de 7 a 10 centímetros y con la tijera le voy a cortar las tiritas de unos 2 milímetros es a la medida que tú quieras yo las quise cortar muy delgaditas para que la flor vaya a salir tupida o sea con mucho petalito aquí ya están cortadas y ahora sigue empezar a despegarla aquí vamos a empezar a ponerle pegamento silicón o lo que ustedes quieran tengan engrudo lo que tengan y vamos a empezar a enrollar ah 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero si ustedes tienen la facilidad de darle una cosidita ahí, pues no pasa nada. El chiste es que esté bien agarrada con algo para que no se pueda zafar. Ahora vamos a empezar a recortarla. Como ven, yo la volví a cortar igual con la separación muy pequeña de 2 milímetros a lo mucho. Y vamos a empezar a separarla con mucha, mucha paciencia porque como son papeles nuevos, está todo, todo queda muy pegado. Entonces con mucha paciencia vamos a empezar a despegarla para que no se nos rompa. La verdad, esta que estoy haciendo fue una de mis favoritas, bueno la que acabo de hacer también, pero esta en especial me gustó mucho. Sentí que quedó muy tupida. Quédense hasta el final para que puedan ver cómo fue que quedó. Y si te está gustando mi video no olvides compartir, es completamente gratis. Ahí abajo dice compartir y tú lo puedes compartir por tus redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Whatsapp. Alguna persona que tenga que hacer flores de Cempasúchil para estas temporadas. O simplemente cualquier flor que le puedes cambiar el color. Puede ser rosa, negra, para decoración de tu casa. La verdad te sirven mucho. Yo aquí te lo enseñé con color naranja, pero las negras también le quedarían muy bonitas. Blancas, del color que tú quieras. Y es una manera muy sencilla de hacer. No tienes que estar midiendo ni nada de eso. Entonces te lo comparto con mucho gusto. Por favor comparte mi video, te lo agradecería muchísimo. La verdad te sirven mucho. La verdad te sirven mucho. Gracias por ver el video.